Ya una semana antes de terminar el torneo empezamos a hablar Diego con mi representante porque yo estaba enfocado en la final, después cuando terminó ya comentaba un poco y bueno se definió rápido. Si hubo, no propuestas sino que preguntaron cuál era la situación y bueno, no llegaron a hacer propuestas porque mientras hablábamos con Kimson no íbamos a hablar con nadie y se terminó definiendo. Seguro que yo pensaba en la continuidad de que todo iba, había sido un buen año en general así que bueno, con ganas de afrontar este próximo desafío, de empezar a armar para bueno, seguir conectando con el club, con la gente y con el equipo. Los objetivos ya de, desde siempre, Kimsa apunta a estar arriba en los torneos que juegan sabemos que tenemos también Champions League que clasificamos este año entonces eso fue lo que empezamos a hablar con Gerardo Montenegro y con Diego Lórigo. Quien se queda en el plantel lo vamos a ir conversando, esto es reciente así que bueno depende de muchas cosas así que empezaremos a hablar ya en la semana con Diego para ver bueno, las posibilidades y cuál es el interés de cada uno para poder quedarse en el equipo.